Nos encontramos acá en este predio porque recibimos a través de Alerta Tigre denuncias de vecinos que habían observado un vuelco clandestino de sustancias tóxicas en el río Luján. Entonces inmediatamente nos acercamos al lugar. Hicimos una inspección exhaustiva del lugar, al cual encontramos que estaba con falta de habilitación y no complementaba con las medidas de seguridad y higiene. Esto se procedió a la clausura. Contamos con el apoyo del Ministerio de Ambiente, de Nación, así que trabajando en conjunto estamos continuando con esta labor de descubrir cómo fue bien el hecho de encontrarnos acá con el transporte de sustancias, de residuos que nos estaban permitidos. Cuando se nos puso en conocimiento de esto, se han realizado otra serie de fiscalizaciones respecto del transportista y demás. Así que bueno, ahora estamos en una etapa de investigación. En realidad serían de diligencias preliminares, tratando de reconstruir qué fue lo que pasó en base a un requerimiento de documentación y demás fiscalizaciones que se van a seguir realizando, tanto en Tigre como en otros sectores de la Provincia de Buenos Aires. Vinimos a trabajar en colaboración con el municipio. Había detectado unos vuelcos irregulares de residuos peligrosos, hidrocarburos que una vez que los volcás se transforman en residuos peligrosos y en ese caso procedió el municipio a la clausura. Nosotros estamos viniendo hoy como para corroborar lo que pasó, como para dimensionar la situación y bueno, requerirle determinada documentación a la empresa porque es muy necesario que los vecinos de Tigre y los vecinos de la Provincia de Buenos Aires y de la Nación sepan que todas las empresas que tratan o que transportan o que tienen algo que ver con algún tipo de residuo peligroso tienen que estar registrados y por eso nosotros le estamos pidiendo esos papeles. Hoy recibimos la visita del Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible. La verdad que celebrando esto de poder trabajar en conjunto con Nación, con provincia, un poco los lineamientos que nos da el Intendente Julio Zamora para trabajar estos cuatro años ordenadamente y coordinadamente por sobre todas las cosas con provincia y con Nación en beneficio de los vecinos de Tigre.